La chinita Margarita A la paz de la paz Están pasando, pasando Yo no me interesa Soy feliz Sentido y lloré Todo miedo en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Tengo en la vida Por quien Vivir Amo y me amas Soy muy lindo Soy triste y lloré Todo quedó en el ayer Es el ayer Lo olvidé Lo olvidé Lo olvidé Y yo no hablo Tomar el amor Que a mí me ha llegado Buena mayoría Y gracias Cortando Tanto mal Me he enamorado Me he ilusionado Qué feliz estoy Y a todo el panado Y a todo olvidado Ya le dije adiós Oye, mi compañero de Sursa Oye, mi compañero de Salamanca Oye, mi cosita Chirita Margari Pamplona Corazón 12 de noviembre Para el palito Carito Chico de Huamca Mi amiga Rosita Teresita Suave con la moto Cheva Elizabeth Una carrera Va a ser Rosita La nana Bambina Vamos a ser Rosita Fírmeme 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 Yo no más nada Hago pasado No mi careta Soy feliz Me triste y lloré Me triste y otra vez Y se la llevé Me olvidé Me olvidé Yo olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé Tengo la vida Por quien Vivir Amo y te ama Soy feliz Soy triste y otra vez Me olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé Pido una plaza Para el amor Que a mí me ha llegado Y gracias Por tanto Me he enamorado Me he ilusionado Qué feliz estoy Y bien Ya todo el mandado No te he olvidado No te he olvidado Y lo que no fue en tu año No te hace daño Escucha, razona Piensa No te enamores No seas cerca, hijita No seas cerca No seas cerca ¿La que le saca bien? Yo lo más amo a uno Para mi amor Vamos a ver Vamos para Diego Cachorro Para toda la gente bonita Porque sigue tomando Para Russo Y su pequeña catalega La gente de Guachimba Piesa la hora Paola Piesa a Paola Vete con él Buenas Vicente Y no vuelvas más Vete Pero ya no vuelvas Déjala que se vaya Nunca la llames Solito viene Joder Miguelón Tenés borracho El carajo Está vuelto borracho Miguelón Este se viene Enredo El gorrito La compañía Te junta con Boris Chorro Chorro Pensabas en él Pensabas en él Pensabas en él ¿Cuántas veces quisieras cariño Algo conmigo Y yo sin saber Y lo cantamos fuerte Chico Como dice Quiero decirte Sin decirte Algo Aunque me duela Es mejor Y no No olvidarte Lo sabe bien Que no podía Pero tú Pero tú Y lo cantamos fuerte Fuerte Como dice Vete con él Fuerte Vete con él ¿Qué cosa? Y no vuelva al mar Y no vuelva al mar Buena 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 Cheva Para la bambina Con mucho herino Hoy estamos Con filmaciones En Sursa La gente Cono Sur Buena Dina Feliz cumpleaños La semana Pacheco Miguelón Para Dina Con mucho herino Para Dina Con mucho cariño Feliz cumpleaños Cebichería Matatán Cebichería Restobar Matatán La cebichería De Portal Marino También Cebichería De Portal Marino ¿Cuándo Cebichito? ¿Cuándo? La que me va Rundo Cuántas veces Estando conmigo Diciéndote quiero Pensabas en él Cuántas veces Fijiendo cariño Jugaban conmigo Y yo sin saber Y yo sin saber Hoy Quiero decirte Si quieres decirte Tanto Aunque me duela Es mejor Por favor No 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 Sabes bien Que no podía Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más ¿Qué cosa? Y no vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más Mi amor Marito Choquebonga Para Teresita Juanmina Marito Cheva Cheva Salud El Oltay El Oltay Cheva Oh Quiero decirte Si quieres decirte Ah no Aunque me duela Que él me cojo Y no 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 Voy a olvidar De él Estaba bien Que no podía Pero tú Pero tú Y lo cantamos fuerte Vete con él Ahora sí Vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Una gafas de algo más No vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Buenas Maratán Otro Maratán Está v don't Una salsita Vamos a hacer Gitana 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 Ya vamos Ya vamos Ya vamos Ya vamos Ya vamos Gracias.